La verdad que no sabía, pero sí, creo que son los líderes de cada equipo, son los líderes de cada equipo, son los que mueven el hilo y todo eso, pero creo que tanto Diego como el profe Pedro tienen buenos asistentes, buenos gentes que los puedan reemplazar, creo que van a ir a tomar un café juntos y van a ir al partido, por eso se hicieron excusar los dos, no, pero sí afecta, porque tener a tus dos capitanes obviamente puede afectar un poco, pero ahí es donde tienen que aparecer los líderes, como dice usted, los líderes de los entrenadores de entre los jugadores y todo eso y sacar la mejor versión. Sí, sabemos que cuando uno viene ganando te da un poco de tranquilidad, un poco de confianza para encarar los partidos, te da eso de decir juguemos libre, que traemos a confianza, entonces el equipo en ese aspecto está tranquilo, pero no confiado, porque sabemos que todos los partidos son difíciles, todos son de dientes apretados, más contra ellos, sabemos que estamos a dos partidos, de lograr esa marca del que todo se habla, entonces te estaría mintiendo si te digo que no lo queremos también, no queremos hacer historia, que este grupo es un grupo ganador, creo que todos los partidos se da la posibilidad de demostrar eso, que el equipo es ganador, que siempre quiere más, que no nos conformamos con los logrados, que siempre se tiene que salir en busca de algo, más en esta institución de la Olimpia, que la afición, los dirigentes, todo el mundo te exige algo el día siguiente, aquí todos los fines de semana, cada jugador tiene que revalidar su currículum para seguir aquí.